¿Cuál es la motivación para seguir por este camino? Los defectos que tenemos y las virtudes, creo que las trabajamos y creo que ahí después los fines de semana se ven reflejados. Fácil, pero bueno, hay que ir partido a partido y cualquier equipo es complicado en esta liga, así que hay que ir con la cabeza tranquila y hacer bien las cosas. Sí, como dices tú, estoy muy contento de poder tener continuidad y bueno, me están dando la confianza, así que estoy tratando de volver toda la confianza que me dan. No, eso pasó lo mismo contra el Barcelona, jugamos el partido anterior a Barcelona y que ni nos acordamos después que terminó. Arrancamos la semana pensando en eso, pero hoy por hoy es el partido que nos toca el fin de semana y nada más.